Yo soy Abelina Cruz Condori, asojo personas especiales, diferentes habilidades en San Corimaki, provincia de Cánchez. Yo nací en Congar. Este corazoncito es dos caras. Este animalcito es llama, pescacha, condor, esta lagonita. Yo tejo chalenas, bolsos, portacosméticos, portacelulares, cuatro estacas. A mí me enseñaron cuando era pequeña mi madrina en el campo. No es difícil, cuando he aprendido no es difícil. Me ha costado bastante y yo me preocupaba como está mal mi mano, yo me preocupaba que iba a poder yo tejer así. Abelina es una mujer artista que ha sufrido una situación de niña especial y que ha originado que Abelina tenga una discapacidad. Sin embargo, su discapacidad y su habilidad diferente no ha sido un impedimento para que ella pueda salir adelante. Y Abelina es el ejemplo de muchas mujeres artesanas que pueden salir adelante a pesar de los obstáculos que hay. Ahora te va a premiar el Congreso por sustanciar. Sí. ¿Cómo te sientes? Yo siento muy alegre, muy tranquila. Gracias. Gracias por ver el video.